Pasamos ahora al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores que ofrece un taller con la finalidad de informarle a sus miembros sobre los requisitos de la inscripción en el registro de proveedores del Estado. Con la actividad formativa auspiciada por la Dirección de Contrataciones Públicas, la institución espera que aumente la cantidad de miembros que participen en los sorteos del Estado para las contrataciones públicas. Todo el que tenga dificultad de cómo asesar, de cómo participar, de cómo conocer los procesos de licitación, en eso está hoy la Dirección General de Contrataciones Públicas. Lo que de paso agradecemos a la doctora Yocasta Guzmán por el respaldo que le está dando a esta Junta Directiva Nacional. En esta primera etapa el taller se realizó en la sede de la institución y luego se llevará a cabo en las ocho regionales de la entidad.